... Fabián Francionin, bienvenido. Bienvenido y muchas gracias por estar en el programa. Hombre del kirchnerismo, ahora con Massa, defendiendo la candidatura de Sergio Massa en un contexto complicadísimo. Porque el contexto de Massa es, a pesar de Massa, inflación, inseguridad, montón de cosas, hechos de corrupción. Es un panorama más que complejo, ¿no? Es un momento difícil, un momento difícil que le toca vivir al país, un momento difícil que le toca vivir a Sergio Massa como candidato a presidente. Yo siempre digo que lo envidio por la gana, la voluntad, el sacrificio y las ideas permanentes para tratar de cambiar los destinos del país. La verdad que anoche lo hablábamos en una reunión, a pesar de una pandemia donde ninguno, yo soy médico anestesiólogo y ninguno de nosotros sabíamos que era una pandemia porque no la habíamos vivido. A pesar de una guerra como la que nos tocó, que nadie sabía, de una inflación importante como la que estamos teniendo, que realmente pega mucho en las clases que menos tienen y en la clase trabajadora. Ahora, a pesar de todo eso, en todos estos años no perdimos ningún derecho, hay más universidades, hay más trabajo, no hay gente, no hay un número importante de desocupados. A pesar de todo lo que le ha pasado al país, el país sigue produciendo, sigue creciendo. Nosotros recién veníamos, ni hablar de la sequía, vengo de la Pampa Gringa, de Leones, la sequía ha pegado como, creo, aunque no tenemos recuerdo de lo que ha pasado, una sequía como esta. Y a pesar de eso, recién veníamos viajando de Leones para acá, por la autopista, y es un camión al lado del otro, es un auto al lado del otro. El país está en movimiento, el país está produciendo, nos falta encontrar el lugar y el momento para que no tengamos esta inflación que estamos teniendo. Franciani, ¿por qué la gente elige a mi ley? ¿Por qué mi ley va primero en las encuestas o está ahí? Porque la gente se va cansando y va encontrando un motivo y un momento para decir que está desencantada con nosotros, con muchos dirigentes, que también, como decía recién Daniel, que lo escuchaba, hay buenos dirigentes, malos dirigentes, mediocres dirigentes, y ocurre lo mismo, la gente se va cansando. Usted recuerde, antes de la Copa América, la gente pedía que Messi no juegue más en la selección porque era un fracasado que no ganaba nada. Ganamos la Copa América, ganamos el Mundial, y ahora Messi es el mejor jugador del mundo, y no hay como Messi es un ejemplo a seguir en el mundo. Pero yo no me olvido que antes de la Copa América, que ganáramos la Copa América en Brasil, la gente pedía que deje de jugar en la selección porque no le ganábamos a nadie, y Messi no había ganado nada. Y esto es lo mismo, cuando la gente está desencantada, y no se siente bien, y tiene problemas, y a fin de mes le cuesta llegar, y una inflación del 130-140%, hay gente que está muy molesta. Ahora, la solución es mi ley, para mí no lo es, para muchos lo será. Me dicen, ¿podemos estar peor? Sí, podés estar peor. Vas a estar peor. Pero bueno, esto es una cuestión, la gente elige, hay libertad para hacerlo, y nosotros respetamos la voluntad de cada uno. Nosotros trabajamos para que Sergio Massa sea presidente, porque estamos convencidos que podemos salir adelante. Hay otra gente que dice que no, y bueno, es la libre elección que tenemos. Seguro. Francion, usted ha sido tres veces intendente, ¿no? No me falla la memoria. En 2007, 2011, 2011 fui intendente, fui diputado. Después diputado nacional. Y ahora la cuarta. ¿Cuál la cuarta? Es decir, tiene una larga militancia arriba del lomo. ¿Usted como militante peronista, imaginó que un gobierno peronista iba a terminar de esta manera? No. No, que la inflación, o que los trabajadores, porque no dejamos de crear fuentes de trabajo. Yo vengo de un lugar donde no hay desocupados. Yo vengo de León, es producción plena. No hay gente para trabajar. O sea, estamos trayendo gente de emisiones, gente de Chaco. El problema es que el sueldo no alcanza. Y eso para un peronista es muy doloroso, porque siempre nosotros hemos defendido la capacidad de que la plata del trabajador... Y la movilidad social descendente. Totalmente. Eso nos ha generado y nos genera inconvenientes. Pero bueno, ese es el trabajo que tenemos que hacer. Ese es el desafío que tenemos los peronistas de ahora en más. Pero estoy feliz por la producción, estoy feliz por el crecimiento, estoy feliz por el desarrollo. No se paran de hacer vivienda, no se paran de hacer rutas, no se paran de hacer hospitales. Lo que vivimos en la pandemia, me ha tocado vivirlo porque sigo siendo, porque aparte sigo trabajando como médico anestesiólogo. No es que solamente soy intendente, voy al hospital de Marcos Juárez y trabajo en dos clínicas, una en León y otra en Marcos Juárez. Y la verdad que yo veo que todo está en movimiento, que el país crece. Lo que no veo es que la gente pueda llegar a fin de mes. Y eso me duele. Usted es un buen ejemplo de que con un laburo solo no alcanza en la Argentina, ¿no? Eso me duele muchísimo. Digo, usted es un buen ejemplo de que con un solo laburo no se alcanza. Yo tengo tres trabajos. Hace falta casi 320.000 mangos para que una familia logre los elementos indispensables para vivir. Muy poca gente lo gana, 320.000 pesos. Son sueldos que no son fáciles de conseguir. O sea, se da un fenómeno extraño. Y voy a decir, el país crece, avanza y demás. Pero hay gente hoy que trabaja 8, 9 horas, 7 horas por día y es pobre. ¿Y sabe cuál es la solución? Un gobierno de unidad nacional. Si no nos sentamos y no se sientan las cabezas de este país y dicen estas 8 medidas tienen que ser durante 10 años de esta manera, en 6, 7, 10, 12 temas, lo que se considere, no vamos a salir. Esto un solo partido político no lo va a poder hacer. No lo va a poder hacer Milay solo, no lo va a poder hacer Burrit solo, no lo va a poder hacer Sergio Massa solo. Si no vamos a un gobierno de unidad nacional, va a fracasar el que venga. ¿Saben por qué? Porque hay que tomar decisiones que a veces golpean a mucha gente que son intocables en este país. Y la única forma de a esa gente que es intocable en este país es hacerlo en un gobierno de unidad nacional. No hay otra salida. Vamos a fracasar con las recetas individualistas de cada uno de los partidos políticos que quieran gobernar este país solo. De eso yo ya no tengo ninguna duda. Fui diputado, fui candidato a senador, soy intendente y ya lo he aprendido. Si no se sientan en una mesa varios dirigentes de diferentes partidos no vamos a poder salir. Más a medio que lo ninguno es que Arethi en esta esgrima verbal que tuvieron en los debates y lo privilegió a Yallora. Diciendo el tema de la caja lo voy a arreglar con Yallora, lo voy a hablar con Yallora. ¿Eso vos imaginás que va a ser una buena relación? Sí, olvídese. No tengo ninguna duda que la relación entre Sergio y Martín va a ser una relación entre dos personas adultas que saben lo que es conducir los destinos. Estamos hablando en la hipótesis que Massa fue ese presidente. No hay ninguna duda. Yo lo que sí siempre discuto y trato de explicarles es lo que ustedes debatían recién cuando hablan de la caja de jubilaciones. Yo tuve la oportunidad de estar en las reuniones porque era diputado nacional por Córdoba, quien encabezó la lista de Cristina y participaba de la SOTA, Diego Bossio, estaba yo, íbamos todos a esas reuniones. Hasta vino Juan Monserrat un par de veces a las reuniones con nosotros y que no, y Scharetti también discutía el 82% móvil, que queremos el 82, que queremos el 82. Vino la pandemia y las jubilaciones son el 69, las bajaron de un plumazo. Todo lo que decían que no se podía hacer lo hicieron durante la pandemia. Entonces después aparece en televisión el gobernador y dice cosas que no son reales. Pero lo mismo ocurre con el boleto. Desde aquí a Villa Allende, bueno, desde la terminal de Ómnibus acá de Córdoba a Villa Allende debe haber 23, 24 kilómetros. ¿Y el boleto cuánto está en Córdoba? El boleto de transporte. ¿Un boleto de transporte cuánto me sale a mí desde la terminal a Villa Allende? ¿200 pesos? ¿180? No, me parece que sale mal, no lo sé, no lo quiero mentir. De Leones a Marcos Juárez, que son 19 kilómetros, vale 600 pesos. Nosotros también pagamos más caro, porque privilegian a Córdoba Capital, que es donde se mueve la mayor cantidad de gente. Nosotros en el interior estamos tirados. No solamente eso, sino que tenemos el Córdoba Coata que se prende en fuego, cada 7 kilómetros hay uno prendido fuego. El transporte no existe en el interior, no existe. Nosotros no podemos comunicar Leones, Montevuey, Belvillo y Riville. No existe, todo es una mentira. Entonces, ¿a dónde pone la plata Juan Escharetti? En Córdoba Capital. ¿Para qué? Para que ustedes acá no griten, no zapateen, porque está la mayor cantidad de votos. Entonces, lo que hacen en Buenos Aires, se hace en Córdoba Capital. Es exactamente lo mismo, no hay ningún tipo de diferencia. Entonces, yo cuando escucho, creo que es parte de una propaganda del gobernador, de ponerse en escena, de explicarle a los cordobeses las cosas que no son reales. Y el ejemplo está, se pintó de amarillo todo el interior, Río Cuarto, San Francisco, San Martín. No, perdón, San Francisco no, Martín obtuvo. El resto ganó Luis Juez. Juez, que no sé si nosotros, yo no sé si lo invito a una reunión de amigos o de familiar. Y obtuvo 40 puntos Luis Juez. O sea, que quiere decir que nosotros, los peronistas también, seguimos estando en deuda. Y ahora todo el mundo confiamos en que Martín pueda reorganizar, pueda reconducir los destinos de la provincia y poder tener mayor participación en el interior de la provincia de Córdoba. ¿Vos pensás que va a cambiar Yallora el estilo de Escharetti, que es otra cosa distinta? ¿Son más optimistas? Escharetti, se llama Juan. Y Yallora se llama Martín. Bueno, con eso le digo todo. Imagina una Córdoba nueva. Sí, imagina una Córdoba con otro tipo de dirigentes, con otro empuje, con otra visión, con otra forma y con un diálogo permanente con la nación. No nos sirvió hasta ahora de nada el famoso cordobesismo. Usted recuerde que en 1871 Sarmiento, ya en Civilización y Barbarie, escribe sobre Córdoba qué nos pasaba a los cordobeses, que dice que los cordobeses se sentaban, que a él le llamaba la atención cuando conoció Córdoba, que los cordobeses se sentaban alrededor de una laguna que estaba frente a una catedral y que estaba rodeada de rejas y que a cuatro cuadras de ese lugar había un río con una arbolada hermosa y que no iba nadie, que era la cañada. Y que a él lo que le hacía pensar eso era que las barrancas de San Vicente no le dejaban ver qué pasaba en el resto del país. Entonces creo que nosotros, la isla de Angelos, el cordobesismo de la Sota, no nos hace ver lo que pasa en el resto del país. Y creo que ese es un error nuestro de la clase política, que se cierra con Córdoba, que solamente es Córdoba, y el país es mucho... Córdoba es mucho más que esto, que es estar encerrado entre nosotros y tenemos que ser participativos. Nos debemos un debate importante los cordobeses. ¿Y cuál es una responsabilidad de la nación en esto? Muchísimas, muchísimas lo que produce Córdoba, pero le voy a decir lo mismo. Yo vengo de un lugar donde tenemos 75.000 hectáreas, que producimos trigo, soja y maíz, y que tenemos fábricas. El departamento de Marcos Juárez debe ser el de mayor capacidad productiva. Sin embargo, lo que recibimos, ¿sabe cuánto es? Cero. Pero es uno de los sectores más ricos del país, en sí, ¿no? Pero la plata no nos llega. Estamos hablando de unos sectores, Marcos Juárez, Leones, Montegüey, Ingrid Ville... Son de Santa Fe... Santa Fe, La Rosa, La Pareja, Ampton, Tortuga, todo el sector. ¿Sabe cuánto recibimos? Cero. ¿Sabe la provincia que invierte en esas localidades? Cero. Entonces creo que nos debemos un debate importante. Los argentinos, todos incluidos, esa clase central que está en Buenos Aires, que también le hace daño al país porque centralizan todo en un solo lugar. Pero también en Córdoba Capital nos sentamos en un debate importante para el interior de la provincia. Muchísimas gracias por la visita. No se va de este programa, de este humilde programa con las manos vacías. Tenemos un vino para cada invitado de la bodega de las perdices, del amigo de la recta. O sea que ya se lo entregamos y de vuelta muchas gracias y mucha suerte para las elecciones del domingo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias por dejarnos participar. Gracias por ser participativo con el interior del interior. Nosotros venimos de muy bien. Muchas gracias. Así que le agradezco a ustedes. Bueno, gente, nos volvemos a ver el próximo miércoles. ¿Tendremos presidente el próximo miércoles? ¿Presidente tendremos? No sabemos cuál. No sabemos cuál, el nombre. ¿Tendremos nuevo presidente o seguiremos con la duda? Gente, un abrazo grande. Nos reencontramos en siete días.